Estamos en el sector de Yo Periodista. Yo Periodista. Esto ocurrió en la carretera Oruro-La Paz. Esa denuncia que llega, ustedes observan el choque accidente que se registró en esa carretera, donde ustedes están observando el grado del accidente que se registró en ese lugar. El camión quedó completamente destrozado, salieron los ejes inclusive de la carga que llevaba por el impacto que recibió. Se presume exceso de velocidad e invasión de carril. La chata del vehículo quedó a un extremo de la carrocería del vehículo, después del impacto que tuvo el camión que ustedes observan en las imágenes. Ahí está el accidente que se ha registrado en la carretera Oruro-La Paz. Y esto sucedió ayer en una tienda de celulares en la Ceja del Alto. La señora puso la denuncia en la policía, pero hasta ahora no tiene resultados. Ustedes observan ahí el modus operandi de esta persona que distrae, saca el celular, parece que no estuviera haciendo nada, pero retira con la otra mano y observando, si la gente lo está observando, el teléfono celular. Ustedes observen a esa persona que procede de esa manera a robar un teléfono celular. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Se hizo la denuncia y esperan de que haya la investigación en el caso. Y ahí ustedes observan, hay discusión luego de la que la persona sale, porque esta persona, la dueña de la tienda, se da cuenta de robo del celular, además que quedó grabado. Ahí saca el teléfono celular. Son varios equipos que se retiran. Son varias personas que se acercan, inclusive tratan de retirar, porque hay otras personas que presumen de que se estaría robando el teléfono. Y utiliza otras personas que distraen a la propietaria mientras él se encarga de realizar el robo. Y la persona que es responsable se da cuenta, se percata del robo y luego sale tras de él.